El sobrepeso y la obesidad en la infancia y la adolescencia son una realidad en Colombia y en el mundo. En el caso de nuestro país, un informe de la Universidad Javeriana resalta que el incremento del exceso de peso ha sido especialmente notorio en la población infantil de 5 a 9 años, la cual pasó de tener una prevalencia del 14.3% en el año 2005 a 18.9% en 2010. Esta realidad nos preocupa porque los menores de 18 años que tienen obesidad o sobrepeso pueden sufrir daños en sus órganos por tener altos niveles de azúcar en sangre, están en riesgo de desarrollar diabetes, enfermedades cardiovasculares o cáncer y además pueden tener baja autoestima, ser víctima de la intimidación escolar o tener bajo desempeño académico, sin contar con que puede dar lugar a desórdenes alimenticios o depresión. Y por supuesto, pueden tener sobrepeso u obesidad el resto de su vida. Por eso, pensando en las múltiples variables que contribuyen a la obesidad y el sobrepeso en la infancia y en la adolescencia, nos llamó la atención que esta población está expuesta diariamente a la publicidad de alimentos y bebidas poco saludables. Y esta publicidad hace a estos productos comestibles, que generalmente tienen demasiadas calorías y bajo aporte nutricional, atractivos para nuestros hijos, para lo cual usa imágenes infantiles, personajes que ellos admiran o les ofrece juguetes o premios. Y cabe destacar que la mayoría de niñas y niños aún no tienen las herramientas para reconocer si los alimentos o bebidas que promocionan los medios de comunicación son realmente nutritivos y buenos para su salud. Pero no solo ellos pueden confundirse con lo que dice la publicidad, Pues en el 2017 hicimos una encuesta en la que 40% de los padres dijo que consideraba que un alimento era bueno para sus hijos porque el empaque o la publicidad decía que era saludable o mostraba que tenía vitaminas u otros nutrientes. Para evitar que recibamos información confusa o engañosa, lo invitamos a firmar la petición Abramos la lonchera para saber realmente qué están consumiendo nuestros hijos. Con su apoyo, Red Papá se compromete a presentar una petición a la Superintendencia de Industria y Comercio para que investigue la veracidad de la información que tienen los empaques y la publicidad dirigida a niñas, niños y adolescentes de los productos comestibles ultraprocesados, es decir, bebidas endulzadas, paquetes y comida chatarra. Lo invitamos a que firme ya.